The following episode of Nick and Rick Gets Grounded is for the new hater, Asia65. Ok Nick y Rick, estamos aquí. ¿Dónde estamos papá? Ya no quiero ser su papá Nick y Rick, así que yo, su madre y su hermanita los dejaron a ustedes aquí en la casa de las Dish Girls. Y las Dish Girls serán sus nuevas dueñas en lugar de nosotros. ¿Pero qué pasa si no quieren nuestros nuevos padres y abuelos? Bueno, desafortunadamente ahora tendrán una opción, Rick. Nick, la razón por la que hacemos esto es porque ustedes siguen causando demasiados problemas, y estamos hartos y cansados de que hagan esto. ¿Cómo exactamente causamos problemas? Oh, vamos Nick. Después de todos los problemas que tú y Rick, lo consiguieron a los padres de Ned Flemkin arrestados. Y es el trabajo de las Dish Girls. Asegúrense de que ustedes cambien y se conviertan en mejores personas en la realidad. ¿Pero qué han hecho ustedes con nuestras bicicletas? Nick, esa es la razón por la que ya no seremos tu familia. Porque cada vez que tú y Rick serán castigados y ustedes dos se quedan en su habitación. Ustedes dos siempre usan sus bicicletas para escabullirse de la casa. Ustedes dos no recibirán sus nuevas bicicletas. Ahora dense prisa y salgan del auto en este instante. Este es un adiós para siempre. Nick y Rick. No queremos volver a verlos a ambos nunca más. Muy bien Nick y Rick. Parece que yo soy su dueña ya que su familia ya no quiere tenerlos en sus vidas y por eso los dejaron vivir conmigo. Con Jessica, con Daisy, con Isabella, con Samantha, con Hannah y con las otras chicas. Me llamo Alejandra Muñoz y antes de mostrarles dónde está su nueva habitación. Me llamo Carly Williams y sin problemas. Me llamo Tina Tyler Cannon y hora de dormir a las 10 de la noche. Me llamo Sandy Williams y es hora de la cena, es a las 7 de la tarde. Me llamo Tia Tyler y es la hora de despertarse, es a las 6 y 30 de la mañana. Al menos ambos deben llegar a la escuela más temprano. Me llamo Luan Manzano y ustedes dos no se escabullen cada vez cuando estén castigados. Me llamo Nancy Niquel y ustedes dos comerán comida chatarra picante y postres picantes. Me llamo Marcela González y ustedes dos limpian todo el baño. Me llamo Melisa Muñoz y no ustedes no escaparán de nuestra casa. Me llamo Marcela Muñoz y nada de prácticas de fútbol. Bien, todas las reglas están establecidas. Vamos a demostrarles su nueva habitación. Esta es su nueva habitación. Así que hemos comprado casettes vírgenes, grabadoras Sony y computadoras portátiles. Esta es la habitación de ustedes sin Hot Wheels, sin Max Steel, sin videojuegos y consolas, sin bicicletas y sin scatboards. Ahora ustedes dos, pónganse a trabajar y descarga canciones de reggaetón y graben los casettes. Y hemos comprado una impresora de él. Así que pueden imprimir carátulas y personalizar los casettes. Ahora ustedes dos quédense en su habitación y ustedes dos no pueden escapar de nuestra casa. Pónganse a trabajar. No podemos creer que nos hayan enviado a vivir con las Dish Girls por nuestros padres y por nuestra hermanita Lulu. ¿Verdad Rick? Tienes razón Nick. No podemos creer que nos hayan enviado a vivir con las Dish Girls por nuestros padres y por nuestra hermanita Lulu. Ojalá pudiéramos escapar de esta casa de Barbie. Odiamos nuestras vidas. Adiós. Adiós.